Hola, mi nombre es Sebastián Romano, soy egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. En primer lugar, el egresado de la UNAH se destaca por su complemento social, más allá de los aspectos o conocimientos técnicos que requiere la carrera. Otro punto a destacar es que dentro de la facultad se propicia un aprendizaje participativo en la búsqueda de conocimientos. ¿Qué quiere decir? De que no es una relación unidireccional con los profesores, sino más bien bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que todos participamos del proceso de aprendizaje. Para mí esto es un pilar fundamental dentro de la UNAH. Por otro lado, el perfil que se busca del egresado de la carrera de Ingeniería Industrial de la UNAH es de un profesional multidisciplinario, adaptado al contexto en el cual desarrollará sus actividades. Siendo también un jugador protagonista y fundamental en los desafíos que se vienen en nuestra sociedad.